Es el momento de saber quién se lleva el premio Pro, mejor presentadora de variedades. Y va para... ¡Monserrat Olivia de Monserrat! ¡Felicitaciones a todas, pero particularmente a Monserrat, la ganadora de esta categoría! ¿Cómo estás? ¿Cómo te sientes? Muchas gracias. ¡Monserrat! De verdad, muchas gracias, felicidades a todas, es un honor para mí. Sí, sí. Justamente por Monser y Joe, ¿cómo está Joe? ¿Cómo va con lo de su ojo? ¿Cómo ha sido? ¿Ya cuántos años trabajando ustedes dos juntas? 23 años. Joe va mucho mejor, gracias por toda la luz que le envían, por todos sus buenos deseos. Va mejor cada día. Y les agradezco a los premios Pro por haber sido nominada, porque estar en esta terna con estas grandes también, mi respeto para todas ellas y mi admiración, de verdad, que hacen muy bien su trabajo. Gracias, yo creo que este premio lo comparto con ellas, porque todas tienen un nivel muy alto y mucho que admirarles. ¡Felicidades, felicidades Monserrat! Muy pronto te haremos llegar la estatuilla por Mercado Libre, el e-commerce... ¡Eso! ¡Gracias! ¡Me encanta, me encanta! El e-commerce número uno de América Latina. Le dan ganas a uno de seguir haciendo su trabajo mejor y mejor para ustedes y para toda la gente que nos ve. Síguelo haciendo Monser, sigues siendo atrevida como lo has sido en toda tu carrera y de verdad que una mujer que no se queda atrás, que va evolucionando y que tienes el cariño del público porque te lo mereces a lo largo de más de 23 años, te lo has ganado de verdad. ¡Felicidades y disfruta mucho tu premio Pro y ponlo en un lugar bonito de tu casa! Te va a llegar muy pronto, ya lo estamos viendo salir por acá. Claro que sí. Muchas gracias. Besos a todos. Gracias a ti. Muy bien. Y ahora viene...